El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a todos los mexicanos a unirse en un frente amplio para garantizar la paz y la tranquilidad. Como decía aquí el gobernador Omar Fayad, hacer a un lado diferencias que las vamos a tener siempre porque son consustanciales las diferencias a la democracia. Cuando no hay democracia, no hay diferencias o no se permite que se expresen las diferencias, tiene uno que protestar con los dientes apretados. Cuando hay democracia, hay pluralidad, hay diferencias, no hay pensamiento único. Pero también la democracia significa poder unirnos en lo fundamental, en el interés general. Es tener presente que la patria es primero, que una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno, que se constituye mediante procesos democráticos. Al inaugurar el centro de control, comando, comunicaciones, cómputo, coordinación e inteligencia, el presidente mencionó los ejes de su estrategia para combatir la inseguridad. Por eso se está invirtiendo, como nunca, en programas de bienestar y de manera especial destacaría lo que se está haciendo para atraer a los jóvenes, rescatar a los jóvenes, no empujar a los jóvenes a que tomen el camino de las conductas antisociales. Por su parte, el gobernador de Hidalgo, Omar Fallad, sostuvo que este C5I es el más avanzado en México, y América Latina. Además, puso a disposición toda la información generada para el gobierno federal. Con información de Araceli Rivera, Notimex.